Que te des una idea, al mismo tiempo que el kirchnerismo se nutría todos de discursos políticos míos, incluso desde la cabeza, Néstor, que hacía discursos políticos escritos por mí, ocurría lo mismo con las izquierdas anti-kirchneristas, y ocurría lo mismo con Donda también, ocurría lo mismo con el FIT y con Donda. Los tres sectores políticos que estaban peleados, se encumbraban con discursos políticos míos. Las revistas que producían cada uno de los sectores de pertenencia, Mú, Barcelona, Oveja Negra, todas las revistas que vos veías militantes, estaban nutridas de notas mías, de ideas mías, no sé qué más querés discutir. Las bandas de rock, todas letras mías. No sé qué querés discutir. No, 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 verdaderamente no sé qué carajo querés discutir. Ahora, vos podés decir que estoy zanateando, que eso no puede ser, que es una locura, que cómo podría ser cierto. Sí, podés decir miles de cosas, pero digas lo que digas, la verdad es la verdad. Ahora, que vos puedas acomodar, primero que nada, ustedes borraron la cuenta arroba robincook, y borraron el otro canal de YouTube mío, y borraron además, y me han choreado páginas que eran mías, y ustedes negociaron con España el cierre de crédito de Safe Creative, cuando además se chorearon datos bancarios y demás para que yo no pueda hacer el registro perdurable, para poder regalarle a Borterix y a otros sectores políticos en un negociado atroz, diferentes ideas políticas mías, políticas en el sentido de cómo trabajar medios de comunicación e ideas, que después las transgiversaron y las volvieron todas de derecha a conveniencia. Lo hicieron también en Rock and Pop y en varios lugares más. Y lo hacen en gráfica, en cine, lo hacen en todo. Lo hacen a nivel documental, lo hacen a nivel libro, en el sistema editorial. Llevaron a cabo incluso organizaciones creadas por mí, que les metieron a ustedes una impronta de mano de obra plagada de ideas mías, y distribuyen en todos los lugares audio sobre cuestiones que yo hablo en privado. Después te estás preguntando por qué haciendo de la derecha. O sea, negro, basta, ya está, ya te lo expliqué mil veces esto. Esto es así, no es que parece así, es así. Y no hay más chamuyo.